Nosotros teníamos planificado con Fernando Villavicencio un gran proyecto en el tema migratorio que proviene del Ejecutivo, si es que Cristian Zurita llega a la presidencia, que esperamos que sea así, pues también trabajar en el TPS. ¿Qué es el TPS? El TPS es esta condición migratoria provisional que se les puede otorgar a nuestros compañeros que están migrantes en otros países, sobre todo en los Estados Unidos. Esa es una petición que se la tiene que hacer de gobierno a gobierno y que se tiene que trabajar profundamente en algunos cambios para que eso se dé. Eso es lo que están pidiendo los migrantes. Quienes me están escuchando y están en algún país de migrantes conocen qué es el TPS. Nosotros trabajamos conjuntamente con nuestros asambleístas por los Estados Unidos y por Europa sobre esta condición. Ese es uno de los temas fundamentales, es darles esta condición migratoria permanente, perdón, provisional, para que ellos puedan, mientras hacen sus papeles, incluso venir acá al Ecuador, nuevamente regresar a los Estados Unidos. Y eso es un trámite que se la puede hacer desde el Ejecutivo. Ahora, en el Legislativo hubieron varias reformas a leyes que ya se hicieron, es decir, con cambios que se han modificado con respecto al apoyo de las autoridades a quienes están en una condición migratoria. Ahora, el tema migratorio se da acá en la provincia de la SOE por la falta de empleo, así como en las otras provincias, y sobre todo para eso nosotros generaremos aquí movimiento económico gracias a esta propuesta de poder local, que es la que nos va a permitir un movimiento y un giro económico acá. Esto conlleva también a mejorar el sistema vial, a mejorar todas las atenciones que tenemos como provincia. Estaremos trabajando en ese eje transversal para poder apoyar a quienes están en esa condición migratoria.